¿Qué tal, estilócratas? Woody Allen es un director, guionista, actor, músico y escritor estadounidense ganador del premio Oscar en múltiples ocasiones. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos contemporáneos. Allen dirigió, escribió y protagonizó Annie Hall, película considerada por muchos como la mejor comedia de la historia del cine. Así que hoy nos tomaremos ciertas libertades y hablaremos no de Woody Allen, sino de lo que Allen dijo. A continuación, las siete frases más ingeniosas o devastadoras del cineasta. A raíz de su cumpleaños número 80, este mes de diciembre, recordamos una de las mejores frases de este prolífico artista norteamericano. No creo en la vida después de la muerte, pero por si acaso me llevo una muda de ropa interior, dijo el brillante guionista en una entrevista acerca de sus creencias religiosas. El cerebro es mi segundo órgano favorito. Una icónica frase de la película titulada El Dormilón. Sin duda, tenemos que detenernos unos segundos para pensar con una risa entre los labios cuál será su primer órgano favorito. Cuando me secuestraron, mis padres entraron en acción. Alquilaron mi dormitorio, dijo en un stand-up hace mucho tiempo atrás. Pero sigue siendo una frase igual de divertida y oscura. El sexo alivia tensiones, mientras que el amor las causa. Una frase que dejó consternación, así como su película La Comedia Sexual de una Noche de Verano, donde esta frase es dicha. La vida no imita el arte, imita la mala televisión. Esta frase es dicha en la película Maridos y Mujeres. Pensamiento. ¿Por qué mata al hombre? Mata por comida. Y no solo por comida. A menudo debe haber algo de beber. Esta ingeniosa frase que se encuentra en la película titulada Sin plumas. No es que tenga miedo a morir, simplemente no quiero estar ahí cuando ocurra. Concluye con esta frase nuestra recopilación de las 7 frases de este genio cineasta. ¿Crees que omitimos una frase igual de ingeniosa o devastadora? Queremos saber tu opinión. Escríbenos en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. Suscríbete para más contenido y no te olvides de activar la campanita. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.